Allá, mi güepén, con esa galleta tú me suelta en banda. Con ese tabalón, voy a vivir la vida entera hablando de mí. Dame banda, niño de teta. Oye, que tú no la corres y eres una rata más. Dame banda a mí. Mejor prepárate para cuando nos choquemos de nuevo y ya. Mirá, se está hablando mierda por la red. Donde yo canto, a ti no te conoce. Si te conoce, es porque te mencioné una vez. A ver, es tuyo que te ayude. Es un tipo que tiene corazón, ¿no es? A ver, venía a reguintarte de uno, digamos, una cubuna. No tengo ropa, matando a feo. Cantando el lao que usted sube en esa tarima, mi hermano. Mire, usted no sabe ni qué hacer. También me da la gana de hacer lo que yo quiera. Tienen que pagarme pila y cuadro. Así que, deje de estar queriendo se enganchar de la vaina de uno. Rando a su madre, que es por eso que no le monta a su vaina a usted. ¿Qué yo? Yo no veo a uno tranquilo, trabajando. Chile, trabajando. Ni la yago, ni nada. Usted quiere estar siempre discazarando y asarando. Amueles su machete bien para cuando usted se tope con uno por ahí, descargue su vira y no esté discazarando tanto en las redes. Usted se prepara bien y ya, para cuando usted se tope con uno por ahí, usted haga lo que vaya a hacer. Y no esté hablando tanta mierda por aquí, porque cuando nos chocamos, ustedes saben que lo que se va a hacer es el saco de pedo. No sé, dime tú. ¿De qué tú me estás hablando? Candelier número uno en el patio. ¿Me entiendes? En Europa. Dos fiestas el mismo día hoy. ¿Me entiendes? Para que esté claro. ¿Qué yo sabe, hermano? Vamos en cabeza. Vamos en cabeza porque está faltando. Cada vez que tú faltes, este va a ser lo mismo. ¿Me entiendes? Lo mismo. Uno habito que en la escuela uno cada vez que uno faltó, lo ponen negativo. Cada vez que tú faltes, este va a ser lo mismo. Llegaste a ti. Suelta eso, hermano. Ponte para la música. Deja de vivir la vida ajena. Mi loco. ¿Sabes qué? Tú te pongo a la guanta. De ninguna forma con uno. Deja de estar claro. Tú estás frustrado con un hombre. Y ahora yo, y ahora yo. Tú no tengo ropa, chiste. Cobardes como el diablo que son. Porque son cobardes como el diablo. Como el diablo que son, de cobardes. Todo el diablo que nos mató. Todavía no tengo ropa. ¡M provisiona! Todo el diablo. ¡Locdou!